Después de esta intervención, aquí estamos el secretario general de la Avanciación y el secretario general de la Federación y Coalición Correta. Haciendo un análisis en breve de la sesión política actual en Guinea Ecuatorial. Nosotros estamos viendo que cada vez más Guinea Ecuatorial tienen tendencia al exterminio, porque ninguna institución del país funciona. Se ve que cuando el mal llamado presidente de Guinea Ecuatorial está en funciones, es cuando el país funciona. Una de las cosas que decimos que no funciona es sencillamente porque para que algo de verdad salga dentro del país, tiene que ser por las activistas que tenemos aquí, nuestras compañeras. El padre del presidente actual no se sabe dónde está, no se sabe qué realmente pasa en Guinea, en Guinea no se sabe quién dirige el país, en Guinea no se sabe qué es lo que pasa. Se encuentra en un estado de sitio, hay militares por todos los lados, nadie explica al país qué es lo que pasa. Hace poco hemos tenido unos videos que vienen de Guinea Ecuatorial, yo sé si era Senado o Parlamento, yo creo que uno de esos. Se comenta que ayer hubo un debate en el Senado, el Senado invitó al primer ministro, me parece que invitaron al ministro de Sanidad, el ministro de Sanidad se escabulló, lo mismo que se ha escapado el presidente de la república, nadie sabe su paradero. Y el ministro de Sanidad se escabulló, se ha escapado, se ha ido a la parte continental del país y llamaron al primer ministro que llevó a unos consejeros, no sé cuántos consejeros al Senado. Ninguno de los consejeros pudo hablar porque son personas que no entienden nada, no se sabe por qué son consejeros. El primer ministro, en vez de responder las preguntas que le formularon, lo que hizo es intentar hacer propaganda, que es un tío bocazas, un tío que está enclavado en hacer propaganda, parece un guerrín, un guerrín dobián, como el que tenía el Tesseraetz en Alemania, de Hitler, que está viviendo una vida constante de hacer propaganda, de hablar falsedades. Cuando se ve acorralado, lo que ha hecho es, digamos, amenazar a querer intimidar a la presidenta del Senado, a hablar sobre el artículo no sé qué de disciplina del PDG. Entonces, parece que ese señor no sabe en qué situación se encuentra el país. Ahora mismo Guinea no tiene ningún gobierno, el Estado está falido, hace falta ahora mismo, en condiciones normales, que, obvio, se le declaremos incapacitados para seguir gobernando nuestro país. O sea que, o el gobierno pasa a manos del Senado, o se convoca inmediatamente un gobierno de concentración nacional, entre todos los partidos políticos y la acusión, para salvar al pueblo, para salvar nuestro país. Más o menos, es mi forma de ver el asunto. Sí, es cierto lo que acabo de analizar, pero lo que pasa es que, como desgraciadamente, obviamente, durante los 42 años que están en el poder, no gobernar solo, a gobernar con este círculo vicioso que le rodea, Parlamento, Senado, Gobierno. Bueno, pues toda esta gente, lo que demuestra actualmente es que todos ya son obsoletos. No tienen ni pie ni cabeza lo que es mínimamente el concepto del Estado y del gobierno. Esto no se puede llamar Estado, tampoco se puede llamar un gobierno. Un Estado no se puede gerenciar por las fuerzas armadas, no se puede gerenciar por el arma en la calle, no se puede gerenciar por la matanza, no se puede gerenciar por la corrupción, no se puede gerenciar por el mal en todas sus manifestaciones. Por lo menos, debería de haber un gesto mínimo de algo de bondad. Pero nada de gerenciar sale. La gente muere como moscas. Es que esa gente no tiene corazón, no tienen la voluntad de hacer bien las cosas. Porque el lema que ellos han puesto en el Partido Democrático es hacer el bien y evitar el mal. A ver, ¿quién se le ocurre? Digamos, ordenar un confinamiento. La gente está en sus casas. Mujeres, niños, hombres, mujeres embarazadas, todo esto. Y que no les lleve algo de comer. ¿Dónde sacas? Es ver a esa gente. Señora Bama Shui, antes te llamaban Eiyago Bama Shui. Con tus mentiras, querías colocar un nombre que no te pertenece. Eiyago Bama Shui, tú no eres ni Eiyaga, ni nada. Señora Bama Shui, tú en tu casa, sin comida, con tu mujer y los hijos. ¿Qué darías de comer a esos niños? En tu casa. Si sales, los militares te cogen, te maltratan. Volverás, regresarás corriendo a tu casa. Si eso pasa durante una semana, ustedes no sabemos dónde. Pero, mirad, qué es lo que hay. Este país ya no funciona. Ha llegado el momento de acabar con las mentiras. iros a vuestras casas. Si no os vais a vuestras casas, seguro que iréis a las cárceles. Esto es la voluntad del pueblo. Simplemente hay que decirles que hay momentos en que se ponen un poco conscientes de la situación, de la realidad. porque si hoy mismo puede ser un auto análisis de todo lo que hacen, hacer simplemente autocrítica de todo lo que está ocurriendo en el país y en los países vecinos. Yo creo que deberían de llamar y sentar a hablar claramente cara a cara y con franqueza de que esto no funciona. ahora mismo fíjate a ver cuando se habla de sanidad que la gente hasta incluso me enteré que alguien decía que la gente no va a un hospital. O sea, había tanta discusión. No puedo entrarme en esto, en eso, ¿cómo se llama? Esa discusión barata que está haciendo porque no no dan talla para llamarles ni parlamento o qué más llamaba que era que era que ni senado porque no da talla. Pero lo que quiero decirles es que fijaos, hay una institución que hasta aquí no ha habido ningún pronunciamiento, la educación. ¿Cómo va a terminar el curso de los niños? ¿Cómo el Estado va a funcionar de aquí a 20 años? ¿Quiénes van a generar ese Estado? ¿Dónde está la educación? ¿Qué situación está? No hay futuro. Ahí está. No hay futuro. Por lo consciente, es difícil de... Para mí, no se falta dirigirlo a esta gente más porque esta es su forma de ser porque yo siempre lo decía a veces, el enano no es porque el hecho de que tú no lo ves que cambia de altura. No, es que es enano. el régimen de Andaman como él mismo dijo que no va a cambiar. No va a cambiar. Y va a ser así. Pero lo más curioso de lo que aquí pregunto es también dijo que él no vive del mundo nacional. No vive del mundo internacional. Vive del mundo nacional. Ahora, ¿por qué ha salido y ir al mundo internacional para ir a curar? Si tú vives del mundo nacional, ¿por qué tienes una cura dentro de tu mundo nacional? Por lo consciente, yo para mí, todos ustedes son obsoletos. No se puede hablar con ustedes y no se debe hablar con ustedes. Cuando Dios lo va a permitir, Kiriné y Patrimonio va a regar sí o sí, queriendo o no. ¿Cómo creen creen que los guineanos estamos en los años, digamos, en los años 40? Lo que he visto ha sido una apuesta en la escena. Vienen a hablar unos que vienen a atacar al primer ministro, el primer ministro que se defiende diciendo sandeces, incluso ha llegado a decir que ni un gobierno en el mundo regala mascarillas. Pero, a ver, ¿tú dónde vives? Aquí abajo de mi casa la policía está regalando mascarillas. En los trenes no son autobuses. Está bien. ¿Qué gobierno regala dinero? ¿Qué gobierno regala dinero? Así. Y esto es corto. Me acuerdo en los años, principios del año 2000, en el año 2008, 2009, acuerda, 2010, primera vez que yo llego a una persona que dice que tengo dinero. Que los demás países vecinos ya me están envidiando y ya miran nuestro país. Publicamente. Y esto nunca lo había publicado. Nadie está aquí. Pero todo el mundo se calla. Ese señor, para llamarlo de alguna forma, ha estado regando dinero, dinero de todos los dineros en todos los sitios del mundo. ¿Sí? Ha construido una universidad en Benin. Ha construido una universidad en Ghana. Un aeropuerto en Sierra Leona. Un centro. Un edificio que se llama el centro de inteligencia que ha costado no sé si 20 millones. Este ha financiado elecciones en Zimbabue. Hablan de 5 millones de dólares. Ese señor ha ido a China a entregar 2 millones de dólares. Ha ido en todos los sitios del mundo. Excepto en Guinea Ecuatorial. Entonces, que nosotros nos queremos aplaudiéndole. Una mascarilla que cuesta 20 francos. Una mascarilla. Que venga el bocazas del primer ministro a decir sandeces el que a China no se le va a tolerar. Han hecho una puesta en escena como un teatro y parece que el escenario les queda muy grande. Que vayan a sus casas. Si no se van a sus casas ahora irán a las cárceles porque hay gente dispuesta a acabar con esta situación. Esta gente no está inconsciente. después no van a ir a las casas. Pero les tenemos que decirles que ustedes tienen que ir ya. Esto va a llegar. Dialogar con ellos aconsejarles exigirles o decirles que cambien esto sí que creo que ya no van a cambiar. Ni obvio mismo ni su entorno nadie de ellos van a cambiar. Por eso le llaman un círculo vicioso. El pueblo el pueblo en su miseria han estado recolectando un dinero para que si el gobierno pueda hacer gestiones de comprar toneladas de arroz de carne de aceite para que en la cuarentena por lo menos un papá de familia un padre de familia pueda tener algo de dar a su hijo. Hasta ese dinero lo han robado. Es lo que ha dicho que no se puede porque sus pensamientos no van a esa dirección. Y viene el primer ministro a decir que ha puesto un fondo de 5 mil millones. ¿Dónde está ese dinero? ¿Qué han hecho con esos 5 mil millones? Es lo que yo digo que no está en esa dirección. ¿Han sacado 80 millones? Quisa ver. Quisa ver. Quisa ver. Para el partido político. Quisa ver. Más elementales. Eso sí que no pueden hablar porque eso sí que es la vergüenza de ellos. Porque ¿cómo es posible? Antes, durante y hasta aquí que en este momento el avión del avión el avión de Guinea Ecuatorial va a que se encuentra que está en Brasil el avión de Guinea Ecuatorial va a estar no va para gestionar cosas de Guinea. No, 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 no. Va para gestionar cosas caseras, cosas familiares y esto lo llaman un Estado. Por eso he dicho que el Estado no es un Estado. es un Estado fallido. Es un Estado fallido. Esta gente ya no puede estar ya en la gerencia de nuestro Estado. El gobierno no existe. El gobierno no existe. Lo que hay ahora es una banda organizada. Lo mismo que Pablo Escobar estaba en la salva en Colombia. Incluso, Pablo Escobar lo tiene mucho más organizado como obviaban gestiones de Guinea Ecuatorial. Pablo Escobar tenía una infraestructura. Pablo Escobar hasta hay pueblos que construía escuelas. Escuelas, hospitales, carreteras. Pero era un delincuente según el gobierno colombiano. Pero lo que hace Obiang no sabe. Obiang, de los 41 años que lleva en el poder no ha construido ninguna sola escuela. Si hay escuelas en Guinea, hay escuelas que vienen a construir, por ejemplo, la República Argentina construyen una escuela. Japón entrega dinero para construir una escuela fue una vergüenza porque vino el embajador japonés con residencia en Camerún. Casi este hombre muere de infarto. Hicieron una chapuza. El Estado no existe. Hay una banda organizada, unos criminales que tienen secuestrados a mi tierra, a nuestra patria y estamos todos obligados a echarlos de ahí. Sea como sea. Creo que dicho esto, el otro día volveremos a hacer dar opiniones, son análisis que estamos haciendo. Muchas gracias. Muchas gracias.